Déjame ver. Cómo se nota que lo hiciste tú. Déjame ver esa obra de arte. Yo lo tomo. Padre, ¿estás seguro? Seguro. Entonces vamos para allá. Claro que vamos. Acabo de hablar con todos. Sí, tiene toda la razón, padre. Apúrense. A este paso no vamos a terminar la colección. Abuelo. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no.